Voy a contarles los recuerdos del troquero De aquellos tiempos que enamoré yo era un león Que en las cantinas yo aventaba mi dinero Y muchas vietas yo paseaba en mi camión Fui parrandero, jugador y enamorado Fui jardinero que cortó más de una flor Tiempos aquellos que muy lejos se han quedado Tiempos de ensueños, de ilusiones y de amor Tuve de amor allá en Naredo, a la Senaida En Corpus Christi con Modesta me pasé En San Antonio tuve un niño con la tonta Y en California con Camelia me enredé Yo me casé con una chata y en la calle Linda morena que no supe comprender Pero una tarde al regresar de un largo viaje Llegué a buscarla pero ya no la encontré Dicen mis cuates que se fue con un amigo El que en mi ausencia le alegraba el corazón Como culparla de que ya no esté conmigo Ella fue buena y yo fue ingrato con su amor Adiós les digo a mis amigos los troqueros Cuiden su esposa y no les pase lo que a mí Que por andar siempre siguiendo otros amores Quedé sin troca y hasta la vieja perdí ¡Suscríbete!